Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba Mi comandante te hiciste, te hiciste el muerto en la sierra Se lo creyeron que bueno, Francisco Alberto, caramba Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto de Ocoa Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo Francisco Alberto me alegro, Francisco Alberto, caramba Media isla y la presencia centenaria de los yanquis Media isla bañada de febrero en Caracol Francisco Alberto, Peña Jaques, Pérez Vargas, Hanlet, Claudio, Payer Ulloa, Holguín Marta y Lalane Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba Y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil Francisco Alberto y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba Francisco Alberto, Francisco Alberto, mira a tu pueblo Y tu gesto es su alimento Ya no hay miedo ni silencio Y estás siguiendo tu ejemplo Francisco Alberto Me alegro, Francisco Alberto Caramba, Francisco Alberto Me alegro, Francisco Alberto